A ver si nos grabamos de Abilín A ver si nos grabamos de Abilito Como en las viejas épocas My friend Es algo de lo viejo Y es el mejor de compartir Yo también lo he visto Tenés que cantar, si no se va a escuchar Ganás como All right Mirá ¿Ya grabaste? ¿Ya grabaste? Oh, no Cuando me aleje de aquí Y doble en la esquina voy Solo un recuerdo seré Que no va a volver Y entonces estaré Yéndome ahora Yéndome ahora Yéndome ahora Yéndome ahora Yéndome ahora Yéndome ahora Para no volver Para no volver Para no volver Yéndome ahora Yéndome ahora Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver Yéndome ahora Yéndome ahora Yéndome ahora